A pesar de las circunstancias, Halloween es un día que no deja de ser importante para los niños. Por eso, hoy les damos algunos trucos para que desde casa creen ambientes de esparcimiento, dándole gusto al paladar. Hola, soy la repostera Cate Suárez y hoy vengo a traerles una idea súper fácil para que preparen en sus casas con los niños este fin de semana de Halloween. Estos son los ingredientes. Necesitamos brownie, tenemos cobertura de chocolate oscuro y cobertura de chocolate blanco. Tenemos unos colorantes, como estamos en Halloween vamos a usar morado, naranjado y verde. Y necesitamos también unos ojitos de chocolate blanco. Con el brownie vamos a hacer unas bolitas para hacer unas trufas y se van a hacer en círculos para que nos queden las bolitas perfectas. Listo. Una vez tengamos todas las trufas hechas, vamos a calentar el chocolate oscuro. Vamos a usar un tenedor y un cuchillo para bañar las trufas en el chocolate negro. Las vamos a ir bañando de chocolate y vamos a hacer el mismo procedimiento con todas las trufas. Listo. Ya para decorar, cuando ya tengamos todas las trufas bañadas con el chocolate, vamos a usar las de colores. Vamos a hacerle líneas de un lado hacia el otro a toda la trufa. Vamos a ponerle estos ojitos. Entonces vamos a decorar ya la torta y le vamos a empezar a poner las trufas. El secreto de la vida está en saberla disfrutar. Pon a volar tu imaginación, comparte y vive esta celebración de una manera diferente en casa, protegiendo a los que amas. ¡Gracias!